Cadena 30, la televisión más abierta que el mundo... Nuevamente el mundo grupero está de luto, pues lamentablemente falleció el cantante Tomás Eduardo Tobarrascón, mejor conocido como Tito Torbellino. Murió al ser baleado la tarde de ayer en un restaurante de Ciudad Obregón, Sonora, lugar donde se presentaría el día de hoy en el palenque de la Expo Obregón. La policía estatal que investiga este caso emitió un comunicado de prensa donde señala que los hechos se registraron a las 15.40 horas de este jueves 29 de mayo, en un establecimiento ubicado en la colonia Humoripa. Al parecer el intérprete de Narcocorridos, a 33 años de edad, se encontraba en el lugar cuando dos sujetos armados arribaron y uno de ellos se acercó al cantante y le disparó en repetidas ocasiones. Minutos más tarde trasladaron a Tito en una unidad de seguridad pública municipal a un hospital de dicha ciudad, pero desafortunadamente perdió la vida en el trayecto. Hasta estos momentos se desconocen los motivos por los cuales acribillaron de esta manera al cantante. En entrevistas su manager Miguel Reyes aseguró que Tito nunca había recibido amenazas de muerte y se encontraba emocionado por todos los proyectos que tenía en puerta. Descanse en paz, Tomás de Eduardo Tobarrascón. Informó Mariana Cepé. Hola Bob Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.